¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay número, ahora tenemos otra conjugación que es el modo Pero antes de entrar de ahí en el tema, te invito a que leas este poema de Rafael Alberti, Canción de Invierno Si no lo pudieras leer, por favor Cantan, cantan ¿Dónde cantan los pájaros que cantan? Ha llovido, aún las ramas están sin hojas Cantan, cantan Los pájaros ¿En dónde cantan los pájaros que cantan? No tengo pájaros en jaulas No hay niños que los vendan Cantan El valle está muy lejos Nada Yo no sé dónde cantan los pájaros Cantan, cantan Los pájaros que cantan Gracias Ahora te pregunto ¿Qué crees tú que nos está dando a entender acá el escritor en cuanto al modo? ¿Nos está transmitiendo información? ¿Nos está transmitiendo algún deseo? ¿O nos está transmitiendo una orden? Yo diría más que un deseo ¿Un deseo? Un deseo Porque como que está expresando Tal vez haciéndose una cuestionante de dónde cantan los pájaros O dónde están los pájaros, podría ser Muy bien Y eso está relacionado con los modos del verbo Pero antes también ¿Te recuerdas que hablamos en algunas sesiones anteriores acerca de las funciones del lenguaje Y que nos sirve para transmitir información O para hacer que una persona actúe de una forma O para transmitir nuestros sentimientos? Pues esto se relaciona ahora con cómo utilizar el verbo Establecimos que hay cinco funciones del lenguaje En el verbo hay tres modos de utilizar el verbo ¿Y cómo es que se utiliza el verbo? Esto va muy relacionado con la actitud del hablante Generalmente estos son los tres que se estudian Se ha añadido un cuarto que es un condicional Pero vamos a ver estos tres Está el indicativo El indicativo nos trata de transmitir acción real y concreta Es como la función referencial que habíamos visto Que se basa en la realidad Entonces el indicativo cuando nosotros hablamos Trata de reproducir esa realidad Tenemos acá dos ejemplos Por ejemplo, Pedro canta Únicamente estamos dando la información de lo que está haciendo Pedro Como informando se podría decir Y es una acción real y concreta Que tú puedes, si por ejemplo está Pedro enfrente de nosotros Comprobar Lo podemos comprobar Ajá Y estamos con una pregunta ¿Qué sucedió? Estamos preguntando acerca de esa realidad Acerca de esa acción real Entonces esa es la particularidad del modo indicativo Es que busca transmitir esas acciones Luego tenemos el modo subjuntivo El modo subjuntivo busca transmitir deseos, dudas o posibilidades Es decir, desde una perspectiva propia Y que no sabemos si es real o no lo que se está hablando O tal vez se puede dar alguna recomendación Por ejemplo Es posible que mañana llueva Ahora contrástalo si fuera algo indicativo Es posible que mañana llueve ¿Te das cuenta que hay un contraste? Si queremos decir indicativo, llueve Ajá Pero si queremos decir subjuntivo Puede que llueva Ajá Algunas veces No sé si has Cuando has conjugado los verbos Te dicen el indicativo del pretérito O el subjuntivo Es cuando ya entra esto en juego también Porque o nos quiere dar un deseo O nos quiere transmitir la realidad Y una forma sencilla de también utilizar el subjuntivo Porque personalmente Para mí es un poco complicado El subjuntivo Como se conjuga el verbo Es anteponerle antes que Por ejemplo En un contexto anterior se podría decir O como estamos viendo que es una posibilidad Le podemos anteponer este Por ejemplo Yo quiero conjugar Cantar Con el subjuntivo Que yo cante Que él cante Que ellos canten Eso ya nos ayuda a conjugarlo correctamente Y ahí también puede La importancia que lleva ahí también la tilde ¿Verdad? Porque por ejemplo ese cante Si le agregamos canté Ya lo estamos poniendo en pasado ¿Verdad? Y del indicativo Y del indicativo Y del indicativo Entonces también esa tilde Puede marcar la diferencia en nuestras frases ¿Verdad? Así es Y el otro ejemplo Esperemos el resultado Que nosotros esperemos el resultado Ya nos da la idea del subjuntivo Es una posibilidad A comparación de esperamos el resultado O estamos esperando Que ya nos da lo indicativo Lo indicativo Y por último tenemos el imperativo Que también se relaciona mucho con la función de lenguaje apelativa Y esto nos da para dirigir o dar órdenes Pero esto únicamente se puede utilizar con la segunda persona Ya sea plural o singular ¿Por qué? Cuando te dicen canta Se están refiriendo a ti ¿Cómo te darías una orden a ellos? Pues canten Pero ya estás usando la segunda persona plural Entonces este únicamente se puede utilizar con la segunda persona Sí, porque no es como que nos demos órdenes a nosotros mismos ¿Verdad? Y tenemos acá esos ejemplos Cantan Pongan atención Ahí ya estamos usando el modo imperativo Entonces para resumir El indicativo Una acción real y concreta Subjuntivo Deseos Posibilidades Recomendaciones Imperativo Dar instrucciones Pero ahora hagámoslo con este poema ¿Cómo transformarías este verso? Cantan Cantan En subjuntivo En subjuntivo podríamos utilizarlo Cantarán 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 Que da una posibilidad de que pueden cantar en un futuro Un deseo Que si utilizamos el que para darle esa idea de deseo o posibilidad Sería entonces que cantaren Que cantaren O si lo queremos dejar acá Como está en presente Podemos decir Canten Canten Puede que suene como imperativo Una orden Ajá Pero también se puede conjugar que ellos canten Que ellos canten Es una posibilidad Y ahora ¿Cómo transformarías? Vamos a ver acá Este ha llovido en imperativo Podría ser Que la lluvia caiga O algo así O llueve O llueve Mandato Llueve Ahí ya se vuelve en imperativo Entonces ahora el reto Si copiaron este poema Que vayan jugando con los modos Que cambien a modo indicativo Que cambien a modo subjuntivo Y que cambien a modo imperativo Por ejemplo acá ¿Cómo lo cambiarías a imperativo? No tengo pájaros en jaulas Imperativo sería No debo tener pájaros en jaulas Por ejemplo Muy bien O si lo transformamos a la segunda persona No tengan No tengan O no tengan Pájaros en jaulas Es una orden Entonces ves que se puede ir jugando Y se puede ir cambiando Y ya le da un sentido Totalmente diferente A lo que estamos leyendo Perfecto profe Pues muchísimas gracias Porque pues Es un tema bastante importante El saber Cómo ir jugando Con esos diferentes modos ¿Verdad? De la escritura Y este tema Pues también nos ha ayudado mucho A poder clasificar Por ejemplo Las oraciones Semánticamente Sintácticamente ¿Verdad? Creo que entra en juego También todo este tema Para que tengamos Mayor facilidad Al momento de clasificarlos ¿Verdad? Profe Muchísimas gracias Por ese tema muy importante Es así como llegamos Al final del segmento De comunicación y lenguaje Y no se muevan De donde están Porque ya seguimos Con más de su programa Aprenda en Casa Matemática Bienvenidos al segmento De matemáticas Hoy nos acompaña El profesor Christopher Duarte Para seguirnos Enseñando más aplicaciones Profe Bienvenido Cuéntenos ¿Qué vamos a aprender hoy? Mucho gusto Mucho gusto Claudita Hoy vamos a aprender A identificar Triángulos Oblicos Entonces Un triángulo Se dice oblico Cuando no tiene Ningún ángulo recto Es decir Ninguna de sus tres medidas Es igual A 90 grados O sea La medida de los ángulos Entonces De esos vamos a tener De dos tipos Triángulos Acutángulos Y triángulos Obtusángulos Entonces Un triángulo Es acutángulo Cuando sus tres ángulos Internos Miden Menos de 90 grados O sea Ninguno puede medir 90 O más Y Un triángulo Es obtusángulo Cuando uno de sus tres ángulos Es mayor A 90 grados Y es claro Que los otros dos Van a medir Menos De 90 grados Entonces Vamos a identificar En estos que tengo acá Entonces Claudita Vamos a identificar Primero Cuáles de estos No son oblicos Ajá Entonces Decíamos que Si tienen un ángulo De 90 grados No son oblicos Entonces Podemos ver que Este y este Tienen 90 grados Entonces Estos los podríamos sacar Muy bien Ahora De estos ¿Cuáles son acutángulos? Acutángulos Pues ahí dijimos Que todos sus ángulos Son menores a 90 grados Entonces Podría ser Este Y este Muy bien Entonces ya sabemos Que estos son Acutángulos Por lo tanto Estos dos serían Obtusángulos Obtusángulos Muy bien Claudita Entonces Los triángulos rectángulos Que no son los que estamos viendo ahorita Pues se resuelven muy fácilmente Con el teorema de Pitágoras Sí Entonces Cuando nos pongan a trabajar Con triángulos oblicuos Vamos a tener La ley de senos Y la ley de cosenos Entonces es muy importante Aprender a identificar Qué características Debo de tomar en cuenta Del triángulo Para saber Si voy a utilizar Alguna de estas dos Entonces Entonces Miremos Acá Tenemos Los tres vértices Del triángulo Los tres ángulos internos Y los tres lados Sí Entonces Voy a utilizar La ley de senos Cuando Conozca dos lados Y un ángulo Opuesto A uno de ellos Por ejemplo Que conozca A Y conozca B Y conozca un ángulo Opuesto A ellos Por ejemplo Conozca beta O conozca alfa Entonces Esa puede ser Una forma En la que yo aplique La ley de senos Otra manera Puede ser Que conozca dos ángulos Y cualquier lado Entonces Por ejemplo Puedo conocer beta Y alfa Y cualquiera De los tres lados Entonces Si yo Tengo estas características Del triángulo Voy a utilizar Ley de cosenos Entonces Cuando tengamos Estas características Del triángulo Vamos a utilizar La ley de senos Ahora La pregunta Cuando utilizamos La ley de cosenos También hay dos casos Cuando conozcamos Dos lados Y el ángulo Comprendido Entre ellos Por ejemplo Si yo conozco El lado C Y el lado A El ángulo Que me tienen que dar Sería el ángulo Beta Si me dan El lado B Y el lado A Tengo que conocer El ángulo Gamma Ahora La otra La otra forma En que vamos a utilizar La ley de cosenos Sería conocer Los tres lados Pues ahí es muy fácil Porque es que me den Los tres lados Entonces ahora veamos En estos cuatro triángulos Como son dos casos De cada uno Identifiquemos Que vamos a utilizar En cada triángulo Entonces Claudita Te pregunto Aquí conozco Dos lados Dos lados Y un ángulo Opuesto a uno de ellos Entonces ¿Cuál sería? Definitivamente Es ley de senos Ley de senos Entonces Aquí tenemos Ley de senos Y conocemos Dos lados Y un ángulo Opuesto a uno de ellos Ahora veamos En este caso Tenemos Dos ángulos Y cualquier lado Entonces ¿Cuál vamos a utilizar ahí? Yo diría Que es ley de senos También Ley de senos También Muy bien Entonces En este caso Que conozco Los tres lados Ley de cosenos Que es el más fácil Y pues nos queda Que conozco Dos lados Y el ángulo Comprendido entre ellos Pues vamos a utilizar Ley de cosenos Ley de cosenos Entonces ¿Eso es Claudito? Bueno profe Muchísimas gracias Por habernos acompañado El día de hoy Habernos enseñado Este tema Que a la vez Nos ha ayudado Como que a saber Diferenciar los triángulos Y eso es algo Que podemos aplicar Porque hay diferentes triángulos Que podemos ver En nuestra casa Y es una actividad Que podemos hacer Con nuestra familia Recuerden Lavarse muy bien Las manos Hacerlo constantemente Utilizar su mascarilla Y no salir de casa Si no es necesario Pero lo más importante Que Guatemala No se detiene Apoyo psicosocial Seguimos con más De su programa Aprendo en casa Ahora estamos En el segmento De apoyo psicosocial Y es por eso Que hoy nos acompaña Tarin de Resinos Tarin Un placer tenerla por acá Sobre que vamos a platicar Hola André Hoy vamos a hablar De como ejercer Nuestro liderazgo En el entorno En que nosotros Nos movemos Definitivamente Y es que Muchas veces Debemos tratar De ser líderes ¿Verdad? Porque Pues a veces No estamos de acuerdo Con lo que se está realizando Y depende de nosotros De ser líderes Y poder cambiar Esas cosas ¿Verdad? Pero ¿Cómo podríamos Describir el liderazgo En sí? Así es André Si yo te preguntara André ¿Cómo ejerces tú Tu liderazgo? ¿Qué me responderías? Bueno Bueno yo creo que El ser líder Es ser Parcial con todo mundo Es escuchar opiniones Trabajar en conjunto En equipo Para alcanzar Lo que todos Tenemos establecidos Y pues que todo Sea un trabajo En conjunto ¿Verdad? Así es Eso me encantó André Lo que tú dijiste El trabajo en equipo Un buen líder Trabaja en equipo No es una persona Que manda Sino es una persona Que trabaja Trabaja junto con su equipo ¿Verdad? Pero nosotros los seres humanos ¿Cómo aprendemos André? Aprendemos a través del ejemplo Yo como educadora O como mamá O como profesional Te puedo enseñar Muchas técnicas Y muchas estrategias Pero el liderazgo También se aprende A través del ejemplo Un buen líder Trabaja con su equipo A la par Es una persona Que sabe dirigir Es una persona Que sabe Inspirar a los demás Para que otras personas Lo sigan a él Claro Y es que Entra mucho en juego Y la confusión De algunas personas Por ejemplo Los jefes ¿Verdad? Muchas veces Pues se meten En el papel De ser jefes Más no de ser líderes ¿Verdad? Como usted lo dice No es dar órdenes No es delegar responsabilidades Sino es enseñar Y corregir ¿Verdad? Que es parte De ser un buen líder Y un líder positivo Así Tú mismo lo dijiste Es una persona Que enseña E inspira A los demás A hacer cosas diferentes Por ejemplo A mí me gusta mucho Una frase que dice Si quieres ser respetado Por los demás Lo mejor es respetarte A ti mismo Un líder positivo Se respeta a sí mismo Solo por eso Solo por el propio respeto Que nosotros tengamos Como líderes Vamos a hacer Que otros Se inspiren A hacer lo que nosotros Estamos haciendo Pero cómo podemos Querer ser Como un líder Que sea negativo En nuestra vida Entonces podemos Dejar huellas positivas En las personas Como también podemos Dejar huellas negativas Y las huellas negativas Siempre lastiman André Pero un líder positivo Es aquella persona Que deja huellas positivas Y puedan ser Huellas que inspiren A hacer algo diferente En su entorno Claro Y es que Como usted lo dice Hay líderes Que lo inspiran A uno Que lo motivan Pero de igual manera Existen los líderes negativos ¿Verdad? ¿Cómo podríamos diferenciar Un líder negativo De un líder positivo? El líder positivo Por ejemplo Es una persona Que sabe dirigir Y que sabe inspirar A los demás Hacia Desde su misma plataforma Que es el ejemplo La condición Que él lleva de vida Pero un líder negativo Es aquella persona Que castiga Que juzga Y que condena Y te hace hacer cosas Que tú no quieres hacer Entonces sí hay que encontrar La diferencia Y el balance Las cosas correctas Que tú puedes hacer Y las cosas incorrectas Siempre Finalmente sabemos Que es lo correcto Y lo incorrecto Que podemos hacer Por ejemplo Un líder positivo Es aquel Que siempre Va a saber Guiar a las personas A hacer algo diferente Que no se ha hecho Un líder positivo Es una persona creativa Es una persona Es una persona Que está innovando Es una persona Que está haciendo Cosas nuevas No solamente Para el bienestar propio Sino para el bienestar De muchas personas Definitivamente Y es que está marcado Totalmente Un líder negativo Y un líder positivo ¿Verdad? Son esas cualidades Diferentes Las cuales Podemos diferenciar En las personas Que nos rodean Y cómo podríamos Hacer nosotros Para liderar ¿Cómo podríamos Ser líderes Partiendo de qué? Sabías André Que un líder positivo Es un negociador De esperanzas Es una persona Que hace acuerdos Con su equipo De trabajo Hace acuerdos Desde tu plataforma No esperes A estar en una Plataforma Famosa Para hacer cambios Importantes En tu entorno No necesitas Un micrófono No necesitas Una plataforma Digital Lo puedes hacer Desde tu casa Haciendo E inspirando A los demás A ser diferentes Entonces Algo que a mí Me impresiona mucho Es que a través Del ejemplo Podemos cambiar Vidas Y transformar Nuestro entorno Tips que yo te quiero Dejar Como las cualidades Que debes practicar Para ser ese líder Positivo Es nunca Dejes de innovar Nunca dejes De crear Y nunca dejes De ser tú mismo Un líder positivo Siempre es Transparente Y auténtico Nunca se esconde Atrás De otro líder Siempre está Adelante Y creo yo Que el liderazgo Que nosotros Podemos ejercer Puede ser Que nosotros Nacimos siendo Líderes Y a veces Nos etiquetamos Diciendo Ay que persona Tan mandona ¿Verdad? Entonces un liderazgo Tiene que ser Alguien que realmente Cambie entornos Y sea un potenciador De esperanza Una persona Que llegue a acuerdos Nunca que mande Pero sí que dirija Y a mí me gusta mucho Porque una de las habilidades Es el poder entender Un líder positivo Es aquella persona Que te entiende Y que va a potenciar Desde tu corazón A que tú seas mejor Para otras personas También tiene Un buen sentido De intuición No sé si te pasa Pero cuando tú Te interesas Por los demás Sabes Hasta el día En que están tristes Ese es un buen Ese es un buen líder Un líder Es aquella persona Que sabe levantar A otra persona Los buenos líderes Andrés Son aquellas personas Que se pueden proyectar En los demás Sin tener que mandar Sin tener que Como castigar A los demás Si no se saben Proyectar e inspirar Me gusta mucho Una frase que dice Los líderes sobresalientes Salen de su camino O sea que tenemos Que salir de nuestra comodidad Para potenciar La autoestima De las personas Que nos rodean Si las personas Creen en sí mismas Es increíble Lo que pueden lograr Entonces los líderes Potencian A otras personas No sé cuál sea Tu rol En este momento Pero desde tu rol Desde tu entorno Desde tu plataforma Tú puedes inspirar Y ser un buen líder Ahora yo te pregunto ¿A quién inspiras? ¿Cómo inspiras? ¿Cómo tú te proyectas Con los demás? ¿Qué miran Los demás de ti? Definitivamente Muchísimas gracias Taring Porque es muy importante Este tema ¿Verdad? El tratar de ser líderes Y no forzadamente Si no pues muchas veces Hay cualidades Que uno debe desarrollar Para poder llegar A ese punto Y tomar en cuenta Todos esos aspectos Muy importantes Para poder practicar Esto constantemente ¿Verdad? Taring Muchísimas gracias Por su tiempo Es así como llegamos Al final del segmento De apoyo psicosocial Ustedes en casa Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Como Aprendo en Casa Guate Y recuerden que Guatemala No se detiene Moralidades flexibles Bienvenidos al segmento De modalidades flexibles Hoy nos acompaña Claudia Pérez Para enseñarnos Un poco más Sobre el emprendimiento Claudia bienvenida Cuéntenos ¿Cuál es el tema de hoy? Muchas gracias El tema de hoy Será logística emprendedora Pero antes Quisiera que recordáramos Un poquito Las clases anteriores ¿Te parece Claudia? Me parece Sí Perfecto Bueno Dentro del espíritu emprendedor Recordemos que está Reconocer ideas Reconocer oportunidades Así que en este paso Ya hemos recorrido Esa primera etapa Que era Buscar una necesidad Dentro de nuestro entorno Encontrar una forma De satisfacer Esa necesidad Que nos produzca Un beneficio económico Recordar Lo que nos apasiona Lo que nos gusta Y lo que podemos hacer Sí Eso nos ayudó A identificar Un producto idóneo Que nos permita Iniciar un negocio En esta etapa Si ya hemos recorrido Esos pasos Entonces ya estamos listos Para iniciar un negocio Pero primero Debemos pensar Cómo vamos a recibir Los pedidos Hasta cómo entregarlos Sí ¿Te parece si me acompañas A ver este recorrido? Sí Suena bastante interesante Muchas gracias Claudia Bueno Primero vamos a partir Sobre un producto De calidad Nuestro producto Debemos haberlo probado Nosotras Haberlo probado Con nuestros familiares Y saber que satisface Una necesidad Y que es muy bueno Tenemos que también asegurar Una existencia suficiente Es decir ¿Estamos listos Para aceptar pedidos? Es una pregunta Muy importante Que tenemos que hacernos Antes de empezar A comercializar Ya empezamos Con un prototipo Prototipo Se le llama A un ejemplo De producto Este ejemplo Lo probamos Con nuestros vecinos Nuestros familiares Y nos han dado Su opinión Esa opinión Nos ha ayudado A mejorar el producto Y ahora sí Tenemos un producto De alta calidad Que podemos comercializar Y sobre lo que decía Que hay que asegurar Existencia También hay que tener En cuenta Como por ejemplo La producción ¿Verdad? Bueno si yo puedo Hacer 10 unidades Tengo que estar mentalizada Que puedo vender 10 unidades a la semana Exactamente Tú fijas tus metas En cuanto a tu capacidad De producción Habiendo definido Este paso Luego vamos a definir Cómo vamos a tomar Esos pedidos Sí ¿Cómo nos van a contactar? Nos van a contactar Por teléfono Nos van a contactar Por Facebook O lo vamos a hacer De boca en boca Así que va a ser Muy importante Que tú definas Cómo va a pedir El cliente Tu pedido También es muy importante Que tú Puedas realizar Combos Con tus productos Eso Si tú vas a tener Un socio Que te ayude A hacer una entrega A domicilio Es muy importante Que cuando tomes Un pedido Tengas en cuenta Tengas en cuenta Todos los datos De tu cliente Lo que necesitas Para poder despachar Es decir Tienes que saber Qué producto Te está pidiendo Cuántas unidades Desea Con quién Tienes que contactarte Para la entrega Y asegurarte De incluir El precio Exacto Para que tu cliente Después no tenga Molestias Cuando reciba Tu producto Ahí vamos Súper bien Perfecto Ahora Ya que tú Tienes un pedido Y ya tienes clientes Que están pidiendo Tu producto Tienes que pensar En cómo lo vas a despachar Es muy importante Que tú Cuentes con un aliado Lo vas a despachar tú O lo va a despachar Otra persona Recuerda Que si tú Lo vas a despachar Estás ocupando tiempo Que te podría servir Para producir tu producto Sí Así que podrías pensar Que también puedes Conseguir un aliado Ya sea Con una motocicleta Con una bicicleta O incluso Si es dentro de tu colonia Alguien que pueda Hacer los mandados a pie Sí Muy bien Es como bastante importante Aquí el trabajo en equipo ¿Verdad? Porque nosotros No podemos hacer todo Es mejor delegar tareas Y así ser más eficientes En todo sentido Exactamente Has tocado un punto Muy importante Claudia Dentro del emprendimiento Recordar que no estamos solos Debemos aprender A trabajar en equipo Para que nuestras metas Sean alcanzadas Ajá Ya que tienes Alguien Un contacto O has decidido Cómo vas a despachar Es muy importante Que confirmes Los pedidos Sí No basta Con solo haber Pedido Recibido el pedido Debes confirmar Con la persona Que va a hacer la entrega Ajá Vas a confirmar Cuál es la persona ¿Cuál es la persona de contacto? Para que pregunten por ella Al hacer la entrega La dirección exacta Y el horario En que prefieren Que sea realizada Esa entrega Ajá Asegúrate de tener Un buen aliado Para asegurar la entrega Para asegurar la entrega Esto es muy muy importante Nos ayuda a tener también Un mejor control Por ejemplo Si hay otra persona Que quiera hacer un pedido Por el mismo lugar Entonces ya tenemos Un estimado de tiempo De cuánto va a tardar En llegar Si el tráfico O no Has tocado un punto Muy muy importante Que es la organización Debes organizar Las rutas de entrega Juntar los productos Y hacer una ruta Idónea Para no tener que regresar A puntos Y perder tiempo importante O que se estropee Tu producto Ajá Otro aspecto Muy muy importante También al despachar Es el empaque Y el control que tengas De ese empaque Sí Es muy importante Que tu producto Esté empacado De una manera En la que no se estropee Si es ropa Que no se arrugue Que no llegue Muy desordenada O poco doblada Si es un producto alimenticio Mucho más importante Ajá Que no se estropee El producto Si tiene que ser Almacenado en frío Hay que considerar Eso también Si tiene que ir En caliente Así que tienes que Considerar muy bien Tu tipo de producto Y cómo empacarlo Lo que te recomendamos Es que hagas un ensayo Prepara tu producto Empácalo Y llévalo A dar un paseo Entonces tú te vas A dar cuenta Cómo va a llegar Al producto A tu cliente Y puedes garantizar La calidad De esa entrega Ajá Luego Además Recuerda que no solamente Es entregar un producto Tú quieres mantener Un negocio Así que es muy importante También Que confirmes La entrega De tu producto Es cierto Es cierto que tú confías En la persona Que está despachando Pero tu cliente Se debe sentir Atendido Escuchado Que te importa No solo vender Sino también Entregar un producto De calidad Ajá Y por supuesto También tenemos Que tomar en cuenta El servicio Por venta Un cliente satisfecho Se lo va a decir A diez más Les va a contar Su experiencia Les va a contar Lo bien Que los atendiste Porque tú Escuchaste Agradeciste Su compra Es muy importante También le preguntaste Si está conforme Si le gusta El producto Pero puede ser Que algunas veces También tengas quejas No te asustes No te preocupes Eso es parte De ser emprendedor Las quejas Son una gran oportunidad Cuando alguien Te dé una queja Agradecelo Porque te está dando La oportunidad De mejorar Pero sobre todo Recuerda Tu empaque Siempre debe ser Seguro Y en tiempos De pandemia Mucho más Demuéstrale a tu cliente Que tomaste Los cuidados necesarios Para que tenga Un producto Seguro Y sin contaminación Y al final Sobre lo que usted decía La mejor publicidad Que puede haber Es un cliente satisfecho Así es Claudia Bueno Claudia Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotras El día de hoy Habernos compartido Este tema tan interesante Y darnos un plan Para mejorar Nuestro servicio Y nuestro emprendimiento En general Ahora yo la voy a invitar A que nos desinfectemos Las manos Recuerden a todos En casa Lavarse muy bien Las manos Hacerlo constantemente Y implementar Estas medidas de higiene En su emprendimiento Recuerden usar Su mascarilla En todo momento Pero lo más importante Es que Guatemala No se detiene Ciencias naturales Seguimos con más De su programa Aprendo en casa Ahora estamos En el segmento De ciencias naturales Y es por eso Que hoy nos acompaña Michelle Calderon Michelle Un placer tenerla por acá Sobre qué tema Vamos a platicar hoy Muchas gracias El día de hoy Vamos a estar practicando Acerca de la caída libre Caída libre es algo Que nosotros podemos Identificar en muchos lugares Es un tema muy importante En física Y muy interesante también Porque lo podemos ver Con varios ejemplos Y varios experimentos Entonces Quiero que hagamos el primero Quiero que me vives Para eso Vas a sostener Los dos objetos Y necesito que los dejes caer Ambos a la misma altura Y los dejas caer Al mismo tiempo Una, dos y tres Muy bien ¿Qué fue lo que pasó? Cayeron Uno cayó después de otro Cayeron más o menos igual Pues a pesar de que Uno tiene más masa Que el otro Cayeron al mismo tiempo Correcto Podemos ver que Un objeto realmente Es mucho más grande Que el otro ¿Verdad? Vamos a ver con un ejemplo Aún más evidente Que tenemos estos dos objetos Y vamos a repetir Un dado Y un carrito Sí, correcto Una, dos y tres Igual ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo, ¿verdad? Igual ¿Por qué se da eso? Muy bien Vamos a ver ¿Qué es lo que sucede Con estos objetos? En primer lugar Ambos los dejamos caer Desde el reposo Quiere decir que tenemos Una velocidad inicial de cero Sí, no se estaban moviendo No van a tener ninguna velocidad Más elevada Tiene velocidad inicial de cero Cuando empiezan a caer Ambos tenían la misma posición inicial ¿Verdad? Ambos los colocamos A la misma altura ¿Sí? O sea, partieron los dos Partieron de cero Correcto Entonces ¿Qué es lo único Que va a afectar acá O que va a ir provocando Que los objetos se muevan? Es la aceleración Que van a tener Y ese es el concepto Que El concepto principal Que podemos encontrar En caída libre Que es la aceleración Debido a la gravedad La aceleración Debido a la gravedad Nosotros la podemos encontrar En cualquier objeto Que tenga masa ¿Sí? En el planeta Tierra La aceleración Va a ir Hacia el centro De la Tierra En cualquier punto Que estemos Siempre va a ir Hacia el centro Esta aceleración Nosotros ya hemos aprendido Que aceleración Es un vector ¿Sí? ¿Qué quiere decir Que sea un vector? Que tiene una magnitud Una dirección Y un sentido ¿Quién es su magnitud? Que sería 9.8 metros Sobre segundo cuadrado La dirección La dirección que va a ir Hacia abajo Si nosotros colocamos Hacia arriba Como el eje positivo Hacia abajo Sería el eje Negativo Entonces la gravedad La aceleración Debido a la gravedad Es igual A menos 9.8 metros Sobre segundo Al cuadrado ¿Por qué? Porque va a ir Hacia abajo Siempre sería Lo opuesto Correcto Entonces es negativo Pero ¿Cómo podemos ver La gravedad también? Cuando uno salta ¿Sí? Uno no se queda En el aire ¿Verdad? No se queda volando Claro Uno tiende a bajar Exacto Eso es porque La aceleración Debido a la gravedad Siempre se dirige Hacia abajo Entonces es una aceleración Que nosotros tenemos Que nos regresa Hacia el suelo Es también cuando Vemos una manzana En un árbol ¿Sí? Se desprende No se va hacia arriba ¿Verdad? ¿Hacia dónde se va la manzana? Para abajo Hacia abajo Y eso también Es por la gravedad ¿Sí? Entonces acá podemos entender Que el concepto principal Que necesitamos Para caída libre Es la gravedad Y que funciona Como un imán ¿Verdad? Que está en el centro De la tierra Que nos atrae todo Y es pues esa ley De atracción ¿Verdad? Sí, correcto De hecho la gravedad Es esa propiedad También que tienen Los objetos De que se atraen Unos con otros También lo podemos ver Por ejemplo Con los planetas En la galaxia ¿Verdad? Que al final Todos los planetas Se van atrayendo La tierra Atrae a su satélite A la luna Para que no No se salga De la órbita ¿Verdad? Y los mantienen Orbitando donde mismo Correcto Muy bien Entonces ¿De qué nos sirve La caída libre? La caída libre Es cuando nosotros Dejamos caer Los objetos No les vamos a proporcionar Ninguna velocidad Particular Ni un impulso Ni impuje Nada No Nosotros solo Lo dejamos caer Y ese movimiento Va a darse Solo por la gravedad Entonces quiero Que hagamos Otro experimento ¿Sí? Voy a medir Tu tiempo de reacción ¿Cómo voy a medir El tiempo de reacción? Para eso necesito Una regla Puede ser la regla Que ustedes tengan Siempre y cuando Tenga las medidas ¿De acuerdo? Vamos a colocar Tu mano Con el dedo índice Y el pulgar En el cero Voy a dejar caer La regla Y tienes que Intentar detenerla ¿De acuerdo? Uno, dos, tres Y vemos que La detuvo Aproximadamente En 21 centímetros ¿Sí? Eso quiere decir ¿Qué? ¿Y eso qué significa? Muy bien La caída libre Se va a mover De acuerdo a las ecuaciones Que nosotros tenemos De movimiento rectilíneo Uniformemente variado Que son las que tienen Aceleración constante Nosotros tenemos ya Esta ecuación ¿Sí? Para tener esta ecuación Nosotros lo que queremos Saber es el tiempo De reacción ¿Qué pasa? ¿Yo estaba moviendo La regla al inicio O solo la dejé caer? Solo la dejó caer Muy bien Entonces Quiere decir que Tengo una velocidad inicial De cero Vamos a colocar los datos Velocidad inicial De cero ¿Verdad? Ahora Tenemos una distancia De 21 centímetros ¿Verdad? Quiere decir que La longitud Que va a tener Verticalmente Nosotros ya sabemos Que el eje vertical Le llamamos Y Entonces en este caso Como estamos trabajando Sobre el eje vertical Va a ser Y Es igual A 21 centímetros ¿De acuerdo? Ahora Y igual a 21 centímetros Nosotros la vamos a convertir A metros ¿Por qué? Porque la gravedad Está en metros Sobre segundo cuadrado Y es igual a 21 centímetros Esto también Quiere decir que Vamos a dividir Entre 100 Me quedaría 0.21 metros Ahora Ya podemos entonces Calcular El tiempo de reacción Entonces Tenemos ya Esta ecuación ¿Verdad? Vamos a despejarla Para que nos quede De la siguiente forma Y podemos ver que El tiempo de reacción Sería igual entonces A la raíz cuadrada De dos veces La distancia En Y Dividida La aceleración Debido a la gravedad ¿Verdad? Ok Entonces Ya tenemos Estos valores ¿Qué vamos a hacer? Sustituir En la ecuación Y me quedaría Tiempo es igual A la raíz cuadrada De Dos veces Y Que es 0.21 metros Y La gravedad ¿Qué cuánto va a ser? 9.8 Metros Sobre segundo Al cuadrado Raíz cuadrada Y ya con esto Pueden ingresar Esos datos En la calculadora Para que les quede El tiempo de Reacción Que sería igual Entonces A En este caso Tenemos igual A 0.21 Y ese es mi tiempo De reacción Sí Segundo Correcto Sí Entonces Podemos ver que Solo teniendo Esta raíz Y midiendo En cuánto tiempo Va a detenerla Podemos ver Su tiempo de reacción Quiero hacer un truco Más entonces Ya sabiendo Su tiempo de reacción Vamos a ver Si puede detener El diete Yo lo dejo caer Y si usted puede Detenerlo ¿De acuerdo? Ok Colocándolo a la mitad ¿Listo? Uno, dos No Vamos Hagámoslo tres veces Otra vez Por último No, no, no ¿Y esto por qué es? Porque el tiempo de reacción Es mucho más grande De lo que se necesitaría Para poder detener Esta longitud Posiblemente Si fuera más largo Ahí sí Podría Correcto Podemos ver la diferencia Entre las longitudes De donde él logró detener Esta regla Que fueron Con 21 centímetros Y la longitud Del billete ¿Verdad? Y esto es Caída libre Cuando los objetos Van a caer ¿De acuerdo? Perfecto Michelle Pues muchas gracias Por ese tema Tan importante Y tan interesante Y sobre todo Porque se puede practicar En casa Lo podemos llegar A descubrir Como lo descubrimos Nosotros aquí Es simple Solo necesitan Tener una regla Y luego pues ya Realizar estas ecuaciones Para poder llegar Al tiempo determinado De reacción De una persona ¿Verdad? Y hacerlo entretenidamente ¿Verdad? Poner también A prueba Por ejemplo Objetos Probamos con los carritos Probamos con el dado Y nos damos cuenta De lo increíble Que puede llegar A ser el centro De gravedad ¿Verdad? Y como poder Ponerlo en práctica En diversas actividades Michelle Muchísimas gracias Gracias Ya para finalizar Yo le invito Por favor Porque recordemos La importancia De mantener Una buena higiene Ustedes en casa Recuerden Lavarse las manos Constantemente Y no se muevan De donde están Porque ya seguimos Con más de su programa Aprendo en casa Y recuerden que Guatemala No se detiene Educación física Hola Bienvenido A un segmento Más de Aprendo en casa El día de hoy Vamos a trabajar Unos ejercicios Para mejorar La fuerza En las piernas Sobre todo En la parte posterior De la pierna Te invito Que nos acompañes Haciendo un pequeño Calentamiento Para iniciar Vamos a empezar Con un ejercicio Que se llama Parabritas Que voy a estar Aquí sentado Las piernas Van a estar flexionadas Y solo voy a hacer El movimiento Hacia acá Y hacia acá Esto es para Amplitud articular Estoy haciendo El movimiento Y vamos acá Amplio Cuando terminamos De hacer el movimiento Pasamos al siguiente ejercicio El siguiente ejercicio Vamos a estar En posición de T Brazos extendidos Y voy a tocar Con el mismo pie De la misma mano Entonces pie derecho Con mano derecha Lo más amplio Lo que pueda Recuerda que Es amplitud articular Así que si no llegas Por lo menos Haz tu mejor esfuerzo Entonces El movimiento amplio Sin flexionar La pierna El siguiente ejercicio Va a ser igual Solo que La variante es Tocar el pie contrario Con la mano contraria Entonces estoy acá Contrario 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 Eso es Muy bien Y el último ejercicio Que vamos a hacer Es En posición De boca abajo Y el mismo movimiento Que hicimos En el segundo ejercicio Toco acá Toco acá Toco acá Y tococo acá Muy bien Finalizando nuestro calentamiento Ahora vamos a hacer Cuatro ejercicios Que ejercicios Vamos a hacer Vamos a hacer Puentes Que son Elevación de cadera Desde la posición De acostado El siguiente ejercicio Va a ser Puente A una pierna El cuarto ejercicio Va a ser Crunch Y el último ejercicio Que vamos a hacer Es crunch Pero cruzado Son cuatro ejercicios Y para eso Vamos a utilizar Un timer Entonces Coloco mi timer Para empezar Los ejercicios Te vuelvo a repetir Vamos abajo Y empezamos Con Puente Tres Dos Uno Hacemos puente Abajo Arriba Levanto la cadera Aquí no toca el suelo Si No toco el suelo Levanto Mantengo Uno Dos Abajo Uno Dos Abajo Eso es Sostengo Lo más alto Que pueda la cadera Y bajo Eso es Mantengo acá Termino el primer ejercicio Ahora vamos a hacer El puente Acá La pierna va a ir jalada Hacia arriba Dos Uno Arriba Si Eso es Vamos acá Bien arriba La pierna recta Si Uno de los errores Es bajar la pierna Acá Entonces vamos a mantenerla Acá recta Y el pie jalado Hacia tu cuerpo No acá arriba Sigo trabajando Trabaja la otra pierna También Eso es Y para Para el crunch Las piernas Tienen que estar Jalada la punta De los pies acá Las manos acá Y tocamos con los codos En tres Dos Uno Ahí Jalamos acá Y bajamos Eso es Mantengo la postura Que es súper importante Y bajamos Muy bien Mantenemos allí El ritmo Y esto se trabaja Las dos Y para el siguiente Es el mismo movimiento Solo que vamos a cruzarlo Intentar tocar Con el codo derecho La rodilla izquierda Los uno Acá Cruzado Eso es Mantengo el movimiento Muy bien Seguimos acá Eso es En tres Dos Uno Paramos Muy bien Y vamos a la parte final Recuerda que Esta serie de ejercicios La puedes repetir Dos Tres Cuatro veces La misma serie Y Vamos a la parte final Donde vamos a estirar Que vamos a estirar Las piernas Que es lo que más utilizamos Entonces Sin doblar las rodillas Tocamos punta de pies Y contamos Uno Dos Tres Hasta diez ¿Sí? Separa las piernas Flexiona una Y cuenta Uno Dos Tres Hasta diez Al otro lado Uno Dos Tres Hasta diez Acá Coloca los cados Uno Dos Tres Hasta diez Ahora acá Lo voy a hacer de lado Uno Espalda recta Dos Tres Hasta diez El otro Uno Dos Tres Hasta diez Excelente Esta es la La clase del día de hoy Espero que la trabajes en casa Y recuerda Que tienes que lavar tus manos Con agua y jabón Siempre utiliza la mascarilla Cuando estés en contacto Con otras personas En tu casa En un espacio Donde puedas hacer ejercicio Si la puedes evitar Y Mantén tu distancia Recuerda Guatemala no se detiene Matemáticas Comunicación y lenguaje Educación física Ciencias naturales Modalidades flexibles Expresión artística Apoyo al psicosocial Esto y mucho más En Aprendo en Casa En Aprendo en Casa En Aprendo en Casa